En un momento en Ventaneando, que Adela Noriega está por reaparecer, lo asegura uno de sus más cercanos amigos. Solo nosotros hablamos con Marco Antonio Solís El Buki sobre la residencia que el grupo hará en Las Vegas, gran exclusiva. Otro compositor se suma a la lista de los que han sido desairados por Luis Miguel y ni se imaginan de quién se trata. Y en el foro, Stephanie Salas y Humberto Zurita para hacer un gran anuncio en el Día del Amor y la Amistad. Esto es Ventaneando. Comenzamos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy. Vámonos a Costa Rica. Allá se presentó Luis Miguel. Luis Miguel continúa sus presentaciones por Centroamérica y recientemente tocó el turno de Costa Rica con su ya esperado y exitoso tour. Previamente y como era de esperarse, solo nuestro lente captó la llegada del sol a esas tierras. Como siempre, bien custodiado por elementos de seguridad. Y así arribó al exclusivo hotel donde se hospedó. Más tarde, nuestro lente lo volvió a captar a su llegada al recinto donde ofrecería el show, desatando como siempre la locura de sus fans. Por cierto que en el lugar encontramos una especie de museo dedicado no solo al cantante, sino también a sus músicos y equipos. Y ve a quien estuvo presente en primera fila, nada más y nada menos que el cantante Sebastián Yatra, quien no dejó de corear y cantar cada una de las letras. Pero no fue el único famoso que acudió al concierto, sino también a Adal Ramones. Y como pocas veces lo habíamos visto en la gira, así se despidió Luis Miguel de su público en el Estadio Nacional de Costa Rica con capacidad para más de 35 mil personas. Desde Costa Rica para Ventaneando con información de Juan Carlos Campos. Como de costumbre, éxito. Sí, oye, yo pensé que Adal Ramones no había alcanzado boletos aquí y se había ido a Costa Rica a verlo. No. Él hace cosas allá. Está charmeando, ¿no? Está charmeando allá. Sí. Por eso, pues ahí viene. Otras cosas, conferencias, hace por allá. Luis Miguel, ¿a dónde se va ahora? ¿A Venezuela? A Venezuela. Hay que ver porque había mucha expectativa porque la situación política del país y que se iban a ir o no. No, y económica, Rosario. Económica y tal, pero va a ser justamente su siguiente concierto. Y hablando de Luis Miguel, Leonel García se suma a la lista de compositores que le han enviado temas a Luis Miguel, pero ¿qué creen? Ignorado. No le contestan. No les ha respondido. ¿Tú crees que lo reciba? No. Creo que los últimos que le llegamos a mandar fue hace como, también como un año. Pero siempre el tema con Luis Miguel es que nunca sabrás probablemente si la canción llegó o no llegó a tus oídos, ¿no? Tú la mandas, va a veces por la vía, a veces por otra vía, porque alguien te dice, oye, te piden una rola. Pero la incógnita es a ver si algún día las escuchó o no, porque obviamente siendo la figura que es, hay una cantidad de personas entre tú y él que no permiten que sea una cosa directa, ¿no? Tú no puedes decir, ¿cómo estás? ¿Te gustó la rola? Sino que hay filtros y personas que están en medio. Entonces, pues yo solo espero que algún día alguna canción que le llegue y le guste, porque como todo cantautor y todo autor en este país, pues sería un honor siempre que te grabe Luis Miguel, ¿no? La voz más representativa probablemente que hay en la música de México, junto con la de Alejandro y algunos del pasado, ¿no? ¿Valdrá la pena seguir esperando? Realmente creo que mi carrera como autor y la de casi todos los autores tiene como uno de sus elementos más importantes la paciencia y la tranquilidad, en el sentido de que no importa cuánto tiempo haya que esperar, no importa cuántas canciones haya que mandar. Si hay un gran intérprete y un día te puede grabar, pues esperas lo que haya que esperar. O que se la ofrezca alguien más también. No, y un gran compositor como este muchacho. Pero Patti acaba de decir algo importantísimo, que es muy, es primordial el mensajero. Por supuesto. Con quien la mandas. Porque se lo puedes llevar vía la compañía de discos, vía el representante, vía su hermano, vía... Pues sí, exacto. Pero ojalá, ojalá sí, porque además Leonel García. Él es muy buen compositor. Talentosísimo. Muy buen compositor. ¿Con sin bandera? Pues han hecho cosas juntos, hicieron en el año pasado. Pero siguen en solitario ellos haciendo su casera, que es muy bueno. Y en solitario. Es muy bueno. Pero bueno, pasando a otra información, muy lamentablemente, les damos la noticia de que falleció, doña Socorro, la mamá de Araceli Arámbula. Qué triste, caray. Ay, Araceli. Del 2022 falleció su papá también. Su papá, sí. Fíjate que el deceso ocurrió el viernes pasado. Fue una despedida, pues, en completa intimidad, porque la familia sí lo decidió. Supongo que, pues, el dolor en este momento es tan grande que la familia quiere recomponerse justamente en lo íntimo. Pero... Sabemos que solamente 17 personas estuvieron para despedirla. Como algo tan inesperado. Aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad, sí. Un abrazo para Araceli Arámbula. Ay, Araceli, lo lamento mucho. No hay palabras. Fíjate que cuando falleció mi mamá, recuerdo que un médico muy amigo de nosotros, un psicoanalista, le dijo a Álvaro, las mujeres pasan por dos eventos muy importantes en su vida y dolorosos o no. Uno es el nacimiento de su primer hijo y el segundo o el tercero y el más doloroso, la muerte de su mamá. De su mamá, claro. Ay, lo lamento mucho. Un abrazo fuerte, porque sabemos que sus papás eran el pilar de su vida. Pues, claro. Su papá hace dos años que partió y ahora su mamá. Así que mucha fortaleza, Araceli, para ti y para tus hijos. Un abrazo grande. Oye, Lelette, que es Madame Web. Y para su hermana. Ay, te va. Madame Web es una nueva película que es de superhéroes del universo cinematográfico de Marvel. Y resulta que ayer vino Dakota Johnson, que es la protagonista de esta película. Ella es Madame Web. Ella es Madame Web. Exactamente. Y de Don Johnson. Exactamente. Guapísima, que hizo Las 50 sombras de Grey. ¿Se acuerdan? Bueno. Guapísima, espectacular, tipaza y la directora. Separó con todos los medios, platicó con todos, habló en un español más menos bueno, porque, o sea, tiene una relación con banderas incluso y demás. Chema Yaspic pasó y no quiso hablar con él. Ay, y no es el protagonista. O sea, ni es el protagonista, ni tiene un papel que tú digas, guau, y no quiso hablar con los medios de comunicación. Pues, a lo mejor estaba cansado. Pero siempre. Pero es el día de promoción, Pati. Como que siempre. Es el día de promoción. Si vas a la promoción, tienes que platicar algo, Pati. Sí, sí, ¿le dolía una muela? Pues no va. Vas al dentista antes. Sí, digo que no vaya. Oye, pero además es una gran exposición para él. Está haciendo una película en Hollywood. Pues sí. Oye. Chema, qué discolo es, ¿verdad? Ay, 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 ay. En fin. Él se lo pierde. Este martes se llevó a cabo la primera en México de la cinta de superhéroes Madame Web, protagonizada por Dakota Johnson, hija de la actriz Melanie Griffith y Don Johnson, y que interpreta a una paramédica con superpoderes mentales. La actriz desfiló por la alfombra roja que se llevó a cabo en un centro comercial en Polanco. Dakota, bienvenida a México. Te ves increíble con ese vestido. Gracias. ¿Estás emocionada de estar aquí esta noche? Estoy muy emocionada de estar aquí. Me encanta la ciudad de México. ¿Qué nos puedes contar de esta película? Esta película es una versión fresca de una película de Marvel. Es una película de superhéroes, pero está muy aterrizada la realidad. Es más como un thriller psicológico y es muy divertido. Y además empodera a las mujeres, ¿cierto? Claro, nos empodera mucho y apoya mucho a las mujeres, las protege. Y definitivamente es algo que quiero que vean las chicas más jóvenes. En las escenas de acción, la verdad es que me divertí mucho. Corrí mucho y fueron muchas peleas, así que me la pasé bien. Y aunque fueron muy complicadas, yo me la pasé muy bien. José María Jaspik, quien participa en la cinta, también desfiló por la alfombra. Pero a diferencia de Dakota, quien es la protagonista, él decidió ignorar a la prensa que quería platicar con él. Madame Webb se estrena hoy en todos los cines de México. Con imágenes de Daniel Izama, para Ventaneando Ricardo Manjarres. Pues al fin llegó el momento que todo México estaba esperando. Ahora, en vivo y Televisión Nacional, nuestro querido Pedrito Sola va a repetir aquella famosa mención de la mayonesa que hizo hace 16 años. ¿Listo, Pedrito? ¡Ay, pues vamos a hablar así! ¡Ah, pues venga, Pedrito! Démosle un fuerte aplauso a Hellman y Pedrito. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Hoy les voy a enseñar a preparar unos ricos taquitos de pescado con el estilo del tío Peter. ¡Ah, y es muy sencillo! Fíjense ustedes, agarran una tortilla, tiritas de col, unos pedacitos de pescado empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa... ¡Hellman! Noticia de última hora. ¡Hellman perdona a Pedro Sola! Repito, ¡Hellman perdona a Pedro Sola! México hoy es testigo del reencuentro del año. Esta cuaresma transforma tus platillos con el sabor y precios irresistibles de Hellman's. ¡Bravo, brodero! ¡Lo logramos! ¡Bravo, bravo! ¡Lo logramos, Pate! ¡Eso, eso, eso! ¡Años después! Pero aquí estamos. ¡Noticia nacional! ¡Claro! ¡Universal! ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay, no, qué mal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, público! Siempre es un placer recibir a Estefany Salas y a Humberto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué noticia nos trae en este día del amor y la felicidad? Pues, Estefany... Y la amistad. Y la felicidad. Y la felicidad. Los dos les traemos una gran noticia. ¡Ay, Ani, yo ya! ¿Ya hay anillo? Mira. Oye, ya nos compramos el vestido. Oye, ya nos compramos el vestido. Yo ya lo tengo lista. Sí. Sí. Ya me comprometí. Es loco. Ay, no, 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 no. No. No, bueno. Una gran noticia. Sí. Hoy, papito querido, para todos los enamorados en el Teatro San Rafael. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Guau! Hoy estén en la Ciudad de México. Así es. Oye, por fin, después de un año, te está rodando toda la república. Un año que anduvieron viajando por el país y los Estados Unidos, por fin aquí. Ay, por fin aquí en México, ¿verdad? Señor director. Estamos felices porque vamos a estar, además, en un teatro, pues, icónico. Sí, como no. En el Teatro San Rafael. Ahí los esperamos a partir de hoy. Vamos a estar hoy en el Día del Amor y la Amistad, en una alfombra roja, a las 6 de la tarde, a las 7 de la función. Y a partir del sábado 17, vamos a estar en dos funciones el sábado, 6 y media, creo. 6 y 8.30 los sábados. 6 y 8.30. Y los domingos... A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¿Y es corta temporada? Son solo 12 días. ¿Cómo? ¿Por qué tan poquito? Yo me tengo que ir, me tengo que ir a trabajar a Colombia. Ah. Y luego me voy a Chile. Ah. A hacer dos series, dos cositas. Guau. Ah, qué maravilla. Que ya tenías pactadas de antes. Claro. Pues, este... ¿Me quedó? Ah, parece. Eso. Se quedó en el casting. Exacto. Qué bueno. Qué bueno. No, pues, este, estoy contento por eso, pero, vamos, tengo unos días más. Si fuera muy bien la temporada, pues, la alargamos hasta que me tenga que ir. Claro. O reponer más adelante. Seguramente ocurrirá. Porque ahora la gente puede reponer más adelante. Pero, bueno, por el momento... Pero no se la pierdan, porque son solo 12 días esta vez. Claro, estaremos ahí. 12 días que son, pues, cuatro fines de semana, sábados y domingos, que son días muy buenos para ir al teatro. Claro. No hay tanto tráfico. Es un horario muy accesible. No, maravilloso. La gente puede llegar. No, hay lugares muy céntricos y hay estacionamiento. Hay estacionamiento. Y a dónde irte a cenar después. Y estamos haciendo eso de los horarios, de tratar de hacer una diferencia con las horas pico que hay ahora. México está así convulsionado con el tráfico, ¿no? Sí. Entonces, lo tratamos de hacer más accesible para que vayan y para que nos vean. El papito querido, que es muy divertida la hora. Muy divertida, claro. Están invitadísimos. Hasta el día de hoy, ¿cuántas funciones llevan? Son un montón. Vamos a cumplir las 100 aquí, estando aquí el día 24. Fantástico. El día 24. Así que el día 24 haremos algo, algún evento para poner una plaquita. Por supuesto. Y una sorpresa que Víctor González hace ahora el personaje de Coquimbo. Ah, qué bien. Antes era mi hijo y ahora ya es mi marido. Así de divertida es la obra, ¿eh? Así de divertida. Alguien a actores, ¿eh? Y valga pues aprovechar también para agradecerles a Luis Gatica, a Rodrigo Vidal, que estuvieron ellos alternando el personaje que es el esposo de Tatis. Y que ahora lo va a hacer Víctor González, pero les agradecemos a ellos. Y tienen trabajo también en otros lados, así que se tuvieron. Pues qué bueno. ¿Qué ha significado para ustedes trabajar juntos ahora en medio de esta relación? Que ya no es noticia, ya todo mundo lo sabemos. Pero, ¿qué significa trabajar juntos? Un martirio. Vamos a disfrutar. Se ve. Es un martirio. Ahorita es por allá y yo por allá. Nos hablamos ya hasta el final. Y se nos hacen en las gracias. Nos hacemos cara de que no. Bueno, la pasamos muy bien, nos divertimos muchísimo. Este, fue de verdad algo, pues fue una, un accidente casi porque estaba haciéndolo Aileen Mujica, se tuvo que ir a trabajar. Sí, es cierto. Y yo ya empezaba a andar con Stephanie. Y dijo, venga, che pa' acá. Y dije, venga, che pa' acá, que necesitamos hacer dinero para la casa. ¡Ay, qué fuerte! Y me puso a trabajar ahí. Era un reto. Porque no cualquier pareja aguanta ese ritmo. Ajá. No, totalmente. No, aguanta trabajar en pareja. Eso, justo. Y que empezábamos, ¿no? Estábamos empezando. Pero yo creo que eso nos unió mucho. El trabajo siempre te une hasta con tus amigos. Vamos, hoy en día somos familia, los de Papito Querido. No solamente los actores, sino todos los técnicos, todos los que tienen que ver en producción. Sí, pues viajan tanto todo el tiempo. Ya tenemos un año, dos meses en eso, ¿no? Sí, sí. Ya somos una gran familia y Stephanie y yo, esos lazos se han unido más. Sí. El papá y la mamá del equipo, pues sí. Somos el papá y la mamá. Ya vivimos juntos en la gira. Claro, claro. Y comparten el camerino. Le pido su desayunito. Sí. Oye, Pedrito, no podemos compartir camerino porque yo tengo mi camerino en un lado del entrar al escenario. Ah, claro. Por toda la cuestión de los cambios. Pero comparten ya en las giras, pero también en la vida real. Compartimos el hotel para que nos salga más barato. Oye, ahí salió el administrador, ¿no? A bajar costos. Arreglamos con Gabriel Varela. A ver, ¿quién con quién? Muy bien. Arreglamos con Gabriel Varela. Y dijo, va a ser dos por uno, así que súbenos por acá. Oye, ¿no vino Gabriel? Claro. No, anda ahorita precisamente en todo lo de la tarea y las invitaciones. Sí, van a ir reorganizando todo. Pero ahora que está en México, ahora sí la tiene. Sí, claro. Por supuesto. Y la verdad es que Gabriel es un gran productor. Se ocupa mucho de lo que está haciendo siempre. Sí. Sí, sí lo es. Como su papá. Si no estaría aquí con nosotros. Como su papá. Él siempre me lo dice. Me lo enseñó mi papá. Exactamente. Y sí, es cierto. Es un gran productor. Oye, Estefani, ¿y ayer estuviste? ¿Fue ayer lo de qué plantó? Ayer estuve en qué plantón cantando la canción de La guerra nunca terminará de la hiedra venenosa. Ajá. La guerra que jamás se debe perder. Es que es una canción muy empoderada de la hiedra venenosa que habla con todas las flores. Es una obra muy padre, ¿no? Es que el plantón fue muy orgullosa. Y además el elenco que estuvo fue sensacional. Sensacional. El Auditorio Nacional, sí. Impone. 35 años, ¿no? Desde que se montó por primera vez. Totalmente. Pues sí, ya desde los 90. Yo me acuerdo que yo hice casting para esa obra, imagínate. Oye, guau. Para la hiedra venenosa. Entonces, qué padre. Hacerlo 35 años. Muy contenta. Después, qué maravilla. Sí. Y hoy, pues bueno, estamos de manteles largos. Ya ahorita nos vamos a ensayar. Y a las 6 de la tarde tenemos la alfombra roja. Y contentos porque en el Día del Amor y la Amistad, qué mejor pretexto, ¿no? Para ir al teatro. A enamorarse, a conocer a alguien. Y a ver una obra tan divertida. A pasársela bien. A pasársela bien. A pasársela bien. Y tenemos todo el recuento de lo que pasó ayer. ¿Quieren verlo? A ver. A ver. El Auditorio Nacional fue el lugar perfecto para la celebración de los 35 años del musical Queplantón, con un montaje que reunió a decenas de artistas en escena. La actriz Angélica Aragón fue la encargada de dar la bienvenida. Nosotros con ustedes de fiesta, celebrando el aniversario número 35 de este gran musical mexicano orgullosamente. Otra de las presentadoras fue la actriz Susana Alexander, quien bromeó con el público. Me hubiera encantado cantar, pero no, nunca se me dio. Pero a mí me tocó ser actriz. Y intensa, y entonces, y emocional. Por cierto que uno de los números musicales más aplaudidos fue el de Estefany Salas, quien lo dedicó a su madre Silvia Pasquel, presente en las primeras filas. Previo al show, logramos platicar con algunos invitados, entre ellos Yvonne Montero, quien se rompió en plena entrevista al hablar de la cirugía de corazón abierto que su pequeña hija Antonella tendrá en julio próximo. Y Antonella es un ángel maravilloso que tiene mucho que enseñarnos a muchos aquí en la tierra. Y yo la amo. Y es... Sí, va a estar bien. Va a estar muy bien. Va a estar muy bien. Claro que va a estar muy bien, porque ella es muy fuerte, ella es un ángel muy fuerte y tiene una mamá que ha estado al pie del cañón también con ella. Hablando de temas de salud, Alejandro Tomás sí compartió la sustancia que ingiere para estar libre de enfermedades. Es un suplemento alimenticio maravilloso que viene de Canadá. Lo inventó el doctor Montinier, que fue premio Nobel en 1968. Él descubrió el VIH y él descubrió que la cisteína es el precursor para la reproducción de las células. Por su parte, Fela Domínguez adelantó sus próximos proyectos teatrales. Me voy a Islas Canarias. Es un show que se va a montar tipo Sictus Soleil y lo voy a protagonizar. Dije, bueno, a ver, resulta que todo se acomodó, espectacular. Me voy unos cinco meses. Pero regreso a hacer teatro con mi querido Alex Gou. Va a montar Spamalot. María Elena Saldaña, Sheila, el maestro Beto Castillo, Joaquín Bondoni, el exacadémico Nelson Carreras y Laura Cortés, entre otros, disfrutaron de esta emblemática función. Con imágenes de Froilán Martínez para Ventaneando Roberto Hernández. Pues luciste como una mega estrella. Ya viste, mi amor, de lo que te perdiste. Sí. Pero ya lo estoy viendo aquí. Felicidades. Oye, qué poderes vestuario. Qué espectacular. Total, te ves. Y ahí estaba tu mamá, sentadita. Y fíjate que me maquilló la chica que maquilla a Humberto en Papito Querido. Coni, que es del equipo de Javier de la Rosa. No, pues un maquillajazo. Eso quería nombrar yo también a Rodolfo Rodríguez, que es el escritor de Papito Querido. Y que merece esa mención, porque la verdad estamos muy orgullosos de estar haciendo esta obra que nos dejó Rodolfo Rodríguez antes de irse. Sí, sabidísimo. Tremendamente creativo. Creativo, talentoso. Bárbaro. Esta obra tuvo un gran éxito con el caballo. Sí, en su momento. Ocho años. Pues es teatro mexicano, qué orgullo, ¿no? Claro, claro. Está hecho aquí 100% y es una comedia presentable. Es un poco como esto que acabas de hacer tú. Sí. Que es teatro mexicano. Sí, sí. Vale mucho la pena ir a ver esto, ¿no? Pues les agradezco mucho su presencia, niños. No, al contrario. Que tengan este día y los que siguen, más éxito. Ah, muchísimas gracias, Patricio. Y feliz día del amor y la amistad. Ay, gracias. Nos trajeron las flores y otras. Muchas gracias con las flores. ¿Verdad? Angélica Vale, que Angélica Vale está delgadísima, preciosa. Siempre ha sido muy bonita, pero una delgada se ve. Más bonita. No, no, se quitó años y se quitó todo. Bueno, pues entonces estuvieron juntas porque van a hacer teatro juntas y pues es que es un acontecimiento. Por supuesto. Y tenemos entrevista con esta pareja fantástica. Angélica Vale compartió el método con el que desde hace un año logró bajar cerca de 30 kilos de peso, mismos que adquirió tras su último embarazo. Yo subí mucho de peso por hormonas que me dieron durante el embarazo, sobre todo de mi hijo. De mi hija sí me dieron, pero con mi hijo fue una cosa espantosa y por eso subí tanto de peso. Y no lo pude bajar. De todo esto estoy escribiendo un libro porque sí es necesario para las mujeres que después de que tengamos un hijo corramos un endocrinólogo para que te vean como están tus hormonas y te vuelvan a poner como debes de estar. Lo que pasa es que mis hormonas quedaron mal desde que tuve a mi hijo. Traía un desastre hormonal, me ordenaron las hormonas y bajé de peso. Por su parte, su madre Angélica María se refirió al reciente fallecimiento del escritor José Agustín con quien en 1967 sostuvo un tórrido romance y aunque su relación terminó, los dos se guardaron siempre cariño mutuo. Hace mucho tiempo que no hablaba yo con él. Hablé con Margarita, su esposa, que me dijo que había preguntado por mí y que le iba a decir que había yo llamado para saber cómo estaba. Y eso me dio mucho gusto porque a José Agustín siempre lo recordaré con un gran cariño. Las Angélicas ofrecieron una rueda de prensa para anunciar su gira musical que iniciará el próximo 9 de mayo en el Pepsi Center de la Ciudad de México. Ahí, Angélica María habló de por qué se ha negado a llevar su vida a una bioserie. Si la hago, no puedo decir mentiras. Yo sí quiero decir la verdad. Y sí ha habido muchas traiciones y cosas feas. De gente que adoramos y que ya no está con nosotros tampoco. Ya no están con nosotros tampoco. Y no me gustaría hablar mal de esas personas. Vamos a ver si de alguna forma inteligente se puede hacer o suave. Ay, mamá, luego les cambian el nombre y todos sabemos de quiénes hablan. Con imágenes de Jorge Casasola para Ventaneando con información de Montserrat Rosas. ¡Qué espectáculo! ¡Maravilloso! Hay que ir a verlas. No hay que ir a verlas. ¡Nueve de mayo! ¡Guau! ¡Fantástico! Se ven espectaculares las dos. Oye, ¿tú tienes ganas de verlas a las dos? Yo tengo muchas ganas de verlas a las dos. Yo también. Yo lo que tengo ganas es de que me pasen el teléfono del endocrinólogo porque 30 kilos de... Ahora, ella siempre hacía... Lo que me gusta es que bajó porque, pues, este tema de las hormonas, pero siento que a pesar de todo nunca le molestó su peso. O sea, como que siempre estuvo con ella misma y era simpaticísima, talentosísima, ¿no? El mismo talento, sí, claro. Pero sí tenía ese desajuste hormonal del que habla y ya que habla. Ay, yo debo de tener alguno. Oye, ¿por qué esta panza? Pero nada más en la panza, Pedro. Querido, les quiero comentar que el día de ayer nuestro compañero Daniel Bisoño, quien sigue internado en un hospital de la Ciudad de México, recibió un segundo tratamiento para la bacteria que muy lamentablemente tiene en los pulmones. Este procedimiento se realizó a las 5 o 6 de la tarde. Salió muy bien. Qué buena la noticia. Y afortunadamente está descansando, está reponiéndose porque está cumpliendo 8 días en el hospital. Lo vamos a esperar aquí el tiempo que sea necesario para que esté completamente sano, esté completamente en paz y tranquilo. Lo vamos a seguir esperando. Sobre todo eso, que esté tranquilo, Paz. Sí. Que esté tranquilo y que se recupere. Eso es lo más importante. No hay prisa. Lo importante es que esté bien. Te mandamos un beso, Dani, si nos estás viendo, sabes todo lo mucho que te queremos y que te extendemos. La voz es muy importante. Y ayer te mandó un mensaje de voz. A mí, Paz. Que se le escuchaba, perfecto. Qué bueno, Dani. Además prometió recuperar su lugar como favorito de Pati Chapoy. Ah, sí. El lugar tuyo. Mal le vale. Mal le vale. Un abrazo. Bueno, ayer tuve una experiencia realmente fantástica. No me lo esperaba, pero llegó de visita a Televisión Azteca, el Canelo, que vino a refrendar, obviamente, esta serie de transmisiones en vivo que se hace de sus peleas porque él quiere que el público mexicano lo vea de forma gratuita. No, nada de que pago por evento. No, a través de ninguna plataforma. Y platiqué con él. Estar frente al Canelo me da, ¿qué te puedo decir? Un poco de temor. ¿Por qué? No, no, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque eres un hombre fuerte que me da la impresión que haces así y tiras a cualquiera. No, claro que no. ¿Cómo de que no? Abajo del ring es otra cosa. Allá arriba ya me transformo, pero aquí no. ¿Y cómo logras esa transformación? Pues no sé, me nace. Para esto, yo siempre digo que para esto nací, me subo al cuadrilátero y me cambio al chip y soy peleador nato. ¿Desde chiquito tenías esa intención? Siempre me peleaba en la escuela, en la calle, siempre como que siempre me gustó pelear. Mí más porque como era el diferente, pelirrojo, pecoso, me decían mucho y me enojaba y me peleaba. Pero a los 11 años fue cuando conocí el boxeo por mi hermano Rigo, que fue que debutó a profesional, conocí el boxeo y ahí fue cuando me enamoré del boxeo. Dije, esto es lo que quiero para mi vida. ¿Te llevó de la mano tu hermano? No, no me llevó de la mano, sino que mi papá y mi familia fuimos a verlo debutar a profesional. Ah. Pero nadie sabíamos que entrenaba a boxeo o que iba a pelear. ¿Lo hizo a escondidas? Sí. Y ya nomás nos invitó, ya voy a debutar a profesional y fuimos a verlo y ahí fue cuando yo salí enamorado del boxeo. Llévame contigo, yo quiero ser peleador, yo quiero ser peleador. Pero desde pequeñito tú ya lo traías en la sangre porque eras el clásico peleonero de la calle. Y aparte, pues como mis hermanos son más grandes y somos siete hombres, pues me tenía que defender del que seguía de mí. ¿Qué le aprendiste a tu papá y a tu mamá cuando eras niño? Pues aprendí, obviamente les aprendí la disciplina, el trabajo, mi papá siempre llevó de comer a la casa, siempre con su paletería, mi mamá pues siempre nos atendía, pero valoro muchísimo lo que hizo por nosotros a pesar de las circunstancias. Claro. ¿Qué edad tenías cuando ibas a los camiones a vender las paletas? Sí, desde los cinco años le ayudó a mi papá a servir en las paleterías, le ayudó a mi papá y eso, pero la primera vez que me subí a vender paletas tenía siete años. Mi papá sigue teniendo sus paleterías porque él es feliz ahí. Si lo quitas de ahí no sería lo mismo. Entonces él sigue siendo, sigue estando en sus paleterías y es feliz y otros hermanos pues ya aprendieron en otras cosas. ¿Y cuándo empieza la idea de volverte un profesional del boxeo? Pues cuando empecé, cuando empecé bien en el boxeo yo tenía 13 años. A los tres meses fui a mi primera Olimpiada Nacional representando Jalisco, amateur. Sí. Gané medalla de plata, a los 14 volví a ir a otra Olimpiada representando a Jalisco y gané medalla de oro. Y a los 15 años debuté profesional, a los 16 años, casi 17, ya había peleado con todos los de México hasta con el campeón nacional y ya les había ganado y me empezaron a traer rivales de Estados Unidos. Oye Canelo, cuando tú surges obviamente empieza un monstruo al lado tuyo que se llama Popularidad. Sí. ¿No? ¿Cómo recibiste ese monstruo? Con mucho cariño, con mucho cariño y agradecimiento y lo recibí como mucha motivación, con mucha motivación porque pues al final de cuentas para eso estás ahí, para que la gente te reconozca lo que haces, el esfuerzo, el sacrificio, porque son demasiados sacrificios. Tú eras muy pequeño cuando tus papás se separan. ¿Cómo viviste eso? Pues fue muy difícil para mí, fue algo que cargué por mucho tiempo, fue muy difícil para mí porque pues era el más chico y viví todo ese proceso de peleas, de estar en medio de los dos. Entonces siempre tuve el apoyo de mis hermanos y obviamente mi papá pues también ahí estaba, mi madre también, pero pues muy a la distancia, ¿no? No fue como a lo mejor hubiera querido, pero pues por algo pasan las cosas. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 12 años, 13 años. Plena adolescencia. En los años más importantes, donde te empiezas a formar, creo que son los más importantes, pero al final de cuentas en mi mente yo ya traía el boxeo, yo ya, Chepo y Eddie me ayudaron muchísimo. ¿Te refugiaste en el boxeo? Me refugié en... Pero decidiste vivir con tu papá. Sí. ¿Y por qué? Pues no sé, me sentía más a gusto en vivir con mi papá. Pero sí continuaste con una buena relación con tu mamá. Sí, 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 claro. Pero sí, me sentía más a gusto con mi papá. Entonces, me arropé mucho con Eddie y con Chepo también. Me fui a vivir mucho tiempo enfrente, rentaron un cuartito chiquito, entonces me estuve muchos meses ahí entrenando y peleando y peleando, entonces me arropé mucho ahí, ahí con ellos. El boxeo me cambió la mente. Yo quería ser el mejor del mundo desde ese entonces y creo que el boxeo me salvó de muchas cosas. Después de que nace tu hija, ¿lograste mantener esa relación o no? No, no pude. Un año, dos, no se pudo. Me encanta verte. Buenas tardes. Estás ahí con la esposa, Pati. Mira, qué bonita. Qué jovencita. Estás hablando de una niña de 26 años. ¡Guau! Es la mamá de la hija chiquita. Sí, está hecho una familia muy bonita con él y me encanta todo lo que hace el Canelo, Pati, que seguramente te lo contó esta parte altruista que todo el tiempo está queriendo ayudar. Fíjate que habla muy poco de eso, ¿verdad, Pati? Es algo que lo tiene como muy guardado. No quiere como presumirlo, ¿no? O sea, sí, comunicarlo. Exacto. Pues hace mucho por los niños y las quimioterapias con cáncer y demás. Mañana tenemos más de la revista. De acuerdo. Ya sabemos, Pati, quién es la mujer que acompañaba a este hombre peso pluma. Pues una influencer que se llama Zahar Sonia. ¿Y de dónde es? Ah, pues Zahar debe ser de oriente. Zahar Sonia. Pues quién sabe, pero ella dijo que... Órale. Pero ella declaró por ahí que hay dos partes de la historia, ¿no? Y que casi, casi... Ya que la cuente de una vez, ¿para qué pone eso? Sí. Que nos explique qué pasó ahí. dicen que por ahí este peso pluma dijo que la separación con Nicky... Nicole. Nicole. Que todo era una estrategia porque van a lanzar algo. Sí, parece... No, están diciendo porque en la pasada entrevista que dieron en el Grammy, al final les preguntan y él dice, vamos a lanzar un tema juntos. Entonces los fans creen que... Ah, que es una estrategia. Pues esperemos que no, ¿eh? Porque entonces qué barraño. La verdad, yo no creo que sea ninguna estrategia. No lo necesita ninguno de los dos. ¿Y qué penoso sería que cayeran en eso? Absurdo. Absurdo. Que nos hayan utilizado de esa manera. Y que las redes hayan estallado en llanto sus fans. Sí, sí, sí. Ayer leí un encabezado que me encantó porque dice, nunca las relaciones entre México y Argentina habían entrado en semejante crisis. Claro. Esperemos que no se peleen Nodal y Cazú porque olvídame. Eso es para largo. De acuerdo, de acuerdo. Pues hemos llegado al final del programa el día de hoy. Les agradezco mucho su presencia. Tenemos una cita mañana, misma hora, mismo canal. Pásenla muy bien. Gracias. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a contanear. Ventaneando, 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 ventaneando. desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.